Estimados estudiantes, les voy a presentar uno de los contenidos de nuestra asignatura, que es muy relevante, considero lo que es la localización de la planta. Para localizar la planta debemos tener presente los costos de transporte, la disponibilidad de los insumos, el acceso a la infraestructura industrial, es importante, los servicios conexos y los estímulos fiscales. Me refiero, estimados estudiantes, los estímulos fiscales, por ejemplo hay una ley en la cual se denomina Ley de la Promoción Productiva en Zonas Alto Andinas. Las instalaciones manufactureras que se instalan encima de los 2.400 metros sobre el nivel del mar tienen algunos beneficios fiscales. Para analizar los factores de localización debemos ver la materia prima, los insumos, el mercado, si es como estamos próximos al mercado, no solamente al mercado de nuestros clientes, sino también al mercado de la materia prima, al mercado de la mano de obra. Debemos tener presente el abastecimiento, la energía, servicios y tarifas de transporte, los terrenos. Permítanme hacerles una cápita, por ejemplo, si nosotros nos desplazamos en nuestro país, ya sea al norte, por la costa o al sur. Y veremos que alrededor de la agroindustria, de los campos donde hay cultivo, se están formando ya unas ciudades, los trabajadores y muy bonitas viviendas. Entonces, es importante también, probablemente en el desierto, están ubicados los campos de cultivo y próximos, se están poblando. Entonces, es importante considerar aquello. Análisis, estamos en los análisis de los factores de localización. Tenemos los terrenos. Verán ustedes en nuestra capital, muchas industrias están siendo desplazadas al sur, Chico, o al norte, hasta Cañete, Huacho, en ese rango, Lurín. ¿Por qué? Porque antes, pues, la avenida colonial, la avenida argentina, zonas industriales, están siendo reemplazadas por la construcción, las viviendas multifamiliares. Y, por lo tanto, han visto desplazando, tenían que desplazarse a otras áreas. Pero, teniendo en consideración algunos beneficios fiscales, muchos alcaldes dicen, muy bien, les voy a facilitar, acá les voy a construir unas instalaciones para que instalen su parque industrial, de momento, sin mucho costo, pero gradualmente, cuando las empresas van creciendo, ya van tributando a la municipalidad. También es importante tener en consideración las condiciones de vida. Eso, abordando dentro de nuestro país. Pero, a nivel macro, a nivel ya fuera del país, por ejemplo, hace 25, 30 años atrás, Estados Unidos era muy intensivo en la parte manufacturera. Les hablo específicamente de un sector en que estuve involucrado en lo que es confecciones de prendas de vestido, de las marcas Levis, de la etiqueta roja, etiqueta naranja, con una tela americana, 14,5 onzas, que se fabricaba en el mismo Estados Unidos, pagando en promedio unas 15 dólares la hora. Entonces, ¿qué hicieron? Hoy, el trabajador mexicano cobraba 3 dólares la hora. Miren, el empresario 15 versus 3 fue a instalar su planta en la frontera con México. Y no solamente lo que es confecciones, sino también otros ruidos se fueron a desplazar hacia la frontera de México, precisamente por la mano de obra más barata. Y como había mucha demanda de mano de obra, ya los mexicanos dejaron de cobrar 3 dólares la hora, empezaron a subir, ¿y qué hicieron los empresarios estadounidenses? Vinieron más hacia Centroamérica, hacia Guatemala, Nicaragua, El Salvador, para tratar de ver, y esas empresas o esos países solamente exportaban mano de obra directa, lo que se denomina máquina. Pero si vamos con los métodos de localización, sigamos con la localización de planta, hay métodos cualitativos, cuantitativos y semi-cuantitativos que nos permiten determinar dónde se va a instalar esa planta manufacturera o prestadora de servicios. Muy interesante este capítulo, sinceramente, como todo capítulo, tenemos que hacer la teoría en el aula y salir al campo. En grupos, ustedes, de hasta 3, 4 integrantes, saldrán necesariamente a ver en el campo las instalaciones o las potenciales localizaciones para determinadas instalaciones manufactureras. Muchas gracias, nos esperamos.